y te están buscando, así que busca la convocatoria en sus redes sociales e inscríbete para el gran casting en la Ciudad de México. México, déjate dirigir por un experto culinario y demuéstrales a todo lo que eres capaz. Ahí está para todos ustedes. Me encantaría, ¿eh? Hoy vamos a recordar lo mejor del minuto que cambió mi destino. Tuve la oportunidad de tener a Alejandro Camacho y el actor confesó que él sí le fue infiel a una de sus esposas. Fuera de 1984, 5, 6, vivías con En Paz Descanse Alma Muriel y Rebeca, la señora Rebeca Jones tenía una relación con Humberto Zurita, ¿es correcto? ¿Hasta ahí vamos, correctos? Sí. ¿Y qué pasó? Pues ellos terminaron. ¿Qué es el que terminaste casándote con Rebeca Jones? No, porque Rebeca y yo, cuando Veki estaba con Humberto, que Humberto siempre ha sido mi cuate. Pues nos hicimos cuates, ¿no? Nos conocimos y todo y la vi guapa y todo. Y pues él ya estaba... Guapísima. Guapísima. Y él ya tenía otros intereses y todo y estaba solita y pues dije... De aquí soy. A la luz del tiempo, ¿engañaste a Alma con Rebeca o terminaste con Rebeca? Sí, sí la engañé. Sí. Es la respuesta más sincera que me has dado, Camacho. Sí, sí, la engañé. Pero lo que pasa es que era una relación importante. ¿Te cachó? También con Alma. Sí, claro que me cachó. Y no platico lo que pasó porque es muy fuerte. ¿Pero por qué no? Sí. ¿Te enfrentó? Casi de muerte. ¿Por qué? ¡Te mato! ¡Te mato! Usted era muy intensa, muy bien. Muy intensa. Muy buena actriz. Simpaticísima. Actrizota como pocas se conocían. Tremenda mujer. Volcánica. Fuerte. Y se dio cuenta que la habías engañado con Rebeca. Sí. Pero lo que pasa es que ya teníamos una relación que estaba desgastada. ¿Cuánto llevaban juntos? Como cuatro años. Fue una relación muy intensa. Siempre he tenido relaciones intensas con las mujeres. Me gustan las mujeres triunfadoras. Y guapísimas. Guapísimas, sensuales, sexuales. ¿Y Alma alguna vez le dijo algo a Rebeca? ¿O la cosa fue contigo? No creo. ¿Te saliste de la casa tú? Sí. Siempre. Uno se tiene que salir. Ni más que aquí.